Desperté recordando que ya no estás aquí Y lloré porque tú no quisiste seguir sin querer Yo le di un golpe a la puerta De la tristeza Otra vez, otro día de pensar en ti ¿Cómo crees? Necesito olvidarme de ti Pero no sé ¿Cómo es que te saco de mi mente? Si te dueñaste No, no Esto no puede seguir así Es que no, no Tengo que superar mi sufrir No sé, tú me dejaste Y ahora estoy vacío Solo sin alivio No sé, tú me abandonaste Tú fuiste el motivo de todo mi equilibrio No sé, tú me dejaste Y ahora estoy vacío Solo sin alivio No sé, tú me abandonaste Tú fuiste el motivo de todo mi equilibrio No sé, tú me abandonaste No sé, tú me abandonaste Ahora me siento loco Por la noche bebo y me noto No sé, tú me abandonaste Me siento a ver si ando tonta Y así el dolor Yo lo soporto Una pareja fascinante Yo fui Jayce y tu Beyoncé Mi único delito fue amarte Y tú me lo menopreciaste Nuevamente estoy aquí Otro día sin dormir Con una foto de ti Qué manera de sufrir No, no Esto no puede seguir así Es que no, no Tengo que superar mi sufrir No sé, tú me dejaste Y ahora estoy vacío Solo sin alivio No sé, tú me abandonaste Tú fuiste el motivo de todo mi equilibrio No sé, tú me dejaste Y ahora estoy vacío Solo sin alivio No sé, tú me abandonaste Tú fuiste el motivo de todo mi equilibrio